Bueno, pasó que mi padre desapareció y cuando fuimos al seguro ya había, me dijo que había fallecido, tenía como 8 años y quiero encontrar a mis hermanos, tengo una hermana que se llama Marcela Miranda, mi padre era Luis II Miranda, barriga trabajaba en el correo como mensajero, entonces quisiera encontrar a mis hermanos bueno, solo sé que tengo una hermana que se llama Marcela Miranda, pero no sé si hay más hermanos entonces quiero ver si encuentro a mis tíos, yo fui una vez a la PJ, algo así, encontré a mis tíos pero mis tíos no quisieron dar más detalles porque yo no tengo el apellido de mi papá sí, entonces mi papá era Luis II Miranda, pero yo soy Cristina Guayas, entonces no tengo el apellido de él ¿Qué conoce de la familia? ¿Qué sabe? Solo sé que viven en Ambato, pero no sé realmente, si siguen ahí o se han ido fuera del país no sé realmente ¿Ha sido duro para usted? Ay, sí, demasiado, porque me quedé sola, mi mamá tuvo que trabajar, salir de Quevedo para irse acá a trabajar entonces me crié con mi abuelita, fue duro ¿Ves mi hija? ¿Se ha creado ella y su niña? Sí, es mi hija ¿Usted se ha creado sin papá? Sí, sin papá, sin mamá, solo con mi abuela Sí, entonces quisiera ver si llego a encontrar a mi hermana Marcela Miranda, ella es licenciada en educación entonces quisiera ver si la puedo encontrar ¿La ha buscado? Sí, pero no, solamente encuentro a Marcela Miranda, pero no sé otro apellido de mi ñaña He encontrado a mis tíos Orlando Miranda, pero no sé si sean ellos como le dije, fui a la PJ y encontré a mi tío, pero él no dio mayor detalles ¿Qué conoce usted de su familia? ¿Qué le han dicho? Mi mamá todavía vive, pero ella no me dice nada, no quiere hablar mucho del tema pero ella solo me dice que vengan vatos, mi papá ¿Tu mamá no le quiere decir? No ¿Qué? Realmente no sé, porque cuando ella me quiso inscribir con mi papá no tenía ella cedo, no tenía papeles entonces cuando mi papá falleció, ella me inscribió solo con sus apellidos ¿Ha sido duro para usted? Claro, duro, iba con una abuelita, era muy duro Yo vivía en Quevedo ¿Usted siempre quiso conocer a su papá? Mi padre sí lo conocí, yo quiero conocer a mi hermana ¿Usted quiere conocer a su hermana? Sí, a mi hermana, yo sí Tengo conocimiento que existe una hermana, se llama Marcela Miranda Ella es como le dije, profesora en enseñanza y no sé de ella, no sé si siga todavía aquí o esté fuera del país ¿Usted la iba a buscar allá? No, no he ido, no he ido porque me ha dado cosas porque no tengo el apellido de mi papá pero tengo cartas de él cuando me mandaba, cuando era niña porque él me enviaba ayudas mediante cartas y dinero me mandaba ahí, tres mil sucres en aquel tiempo pero mi papi sí me ayudaba entonces no sé cómo se podría hacer ahí para llegar a mi ñaña Ella me ha contado porque ella no sabe cómo yo me llamo yo creo que ella tiene conocimiento que yo existo pero no sabe cómo yo me llamo se me ha hecho muy difícil, he ido a la radio he ido a la fiscalía, han llamado a mis tíos pero no quieren dar mayor detalle porque tienen miedo por la delincuencia ¿A cuántas hermanas está buscando usted? Solo una yo tengo conocimiento, no sé si haya más ¿Qué le contó su papá, qué le contó su mamá sobre ella? Bueno, mi papá le contaba a mi abuelita que existía una hermana que algún día si le pasaba algo a él, la busquen, Marcela Miranda ¿Hermana de papá y mamá? No, solo de papá ¿O sea, es su media hermana la que te contó? Sí, es mi media hermana ¿Usted quiere conocerla? Sí, yo quiero ¿Nunca la vi? No ¿No tiene ni idea de cómo es su hermana? No No tengo ni fotos ¿Pero por qué la han ocultado? ¿Por qué cree usted que no le han dicho mejor? Bueno, mi mamá siempre ha hablado pero no al fondo sino que tenga una hermana, que tengo tíos, que lo busque pero de ahí no, no he hecho mayor cosa por ayudarme a buscarlos Ah, bien, usted es la que siempre insistió Sí, mi abuelita cuando falleció me dijo que busque a mi hermana, a mis tíos Sí, que los busque y me dio las cartas que guardaba ella ¿Las cartas de qué? De mi papá, que le mandaba a mi abuelita Ajá ¿Qué pasó con su papá? Él trabajaba en el correo, era mensajero ¿Y? Un día salió y le atropelló un carro Unos dicen que estaba mareado otros dicen que se pasaba muy cerca del carro cuando cruzaba ¿Qué edad tenía usted? Más o menos, si me acuerdo, unos 8 o 9 años, era chiquita todavía ¿Su mamita ya había fallecido? No, mi abuelita ya vivía Sí, y a mi abuelita falleció ahora hace como 15 años Ahí me entregó las cartas ¿Y la mamá, su mamá? Mi mamá, ella todavía vive ¿Dónde le quiere decir? Creo que no, porque solo me dice vive en Ambato Y en Ambato, búscalos nada más Pero nunca me dice, ¿sabes qué? Te quiero acompañar En la fiscalía me dice, lo que tiene que llevar a su mamá a Ambato Para que la... Como ella más o menos sabe y conoce a la familia Para que la lleve ¿Ya? Entonces ¿Para que le diga? Sí Pero yo quiero conocer a mi hermana ¿A usted se le ha metido ese...? Sí, siempre Es que falleció mi abuelita ¿Qué quiero...? ¿A usted se le ha metido esa idea? Sí, quiero conocer a mí A mi ñaña Que yo existo A mis tíos A la familia Miranda Barriga Igual yo tengo las cartas Está en la firma de mi papá Ahí está la firma Está el papel del seguro de Elías Tengo todo ahí Sí, tengo todo ahí Yo todo conservo ahí, cuido Sí, está en la firma de mi papá también ahí Todo... ¿Usted no pierde la esperanza? No, no la pierdo Pero sí quisiera un día morir feliz Encontrar a mi familia Que me busque Marcela Miranda Hija de Luis II Miranda Barriga Que me busque Que vivo aquí en Guayaquil Eso quisiera A mi familia, a mis tíos Que yo existo La hija de Luis II Miranda Barriga Que dicen que vive en Ambato No sé si realmente esté en Ambato O sea, en otro lugar Voy a seguir buscándolos Si me toca viajar Tendré que viajar Para encontrar a mi hermana Y a mis tíos Sí, para que mis hijos Conozcan a la familia Está escuchando Es un fiel seguidor suyo Como nosotros Claro Yo también lo sigo siempre Porque usted es nacido El 14 de marzo Igual que yo El 14 de marzo Si nacía yo Como usted El día que usted festeja su cumplea También festejo yo Bueno ¿Qué haría si le encuentra A su hermana? Ay, una felicidad Un abrazo A mis tíos todos Alguien se pasa a mi papá De ellos De mis tíos Sería una gran alegría Encontrarlos Morir feliz algún día El programa Del amigo José Delgado La va a encontrar Porque es el programa Más visto De José Delgado No pierda la fe Porque el programa Es bien visto En todo el país Y va a encontrarla Gracias a Dios Y acá Lo he visto Que usted Ha llegado Mucha Esto ha ayudado bastante Esto ayuda Bien Aquí hacemos una pausa Pero al volver Las novedades Que pusieron en apuros A las víctimas En diferentes provincias Del país Ya regresamos Más visto Más visto Y acá Más visto Más visto Más visto